Sin duda que es un esfuerzo importante, tanto de las firmas como del municipio de Punta del Este, el inicio de una temporada que aparentemente va a ser muy buena y que tenemos que dar espectáculos y que indudablemente eso es como un puntapié inicial para esta próxima temporada, si bien todavía los días no están muy cálidos y no nos han permitido que sea afuera, pero adentro indudablemente tiene la calidad de la gente. Sí, es bueno promocionar un poco el balneario y que la gente tenga para divertirse y pasar un rato ameno también. Contanos qué va a suceder en este desfile y lo que vamos a ver. Bueno, en realidad hay mucha variedad de marcas, tenemos ropa de mujer, ropa de niño, hay zapatos, carteras, ropa de fiesta y cierran los vestidos de novia. Bueno, y además tenemos invitados especiales como Javi Misa. Javi Misa está musicalizando todo el evento, Dani Magallanes va a abrir ahora el desfile con un tango fusión y bueno, y va a cerrar Rodrigo Silvera con su banda y sus covers.